Sigo confiando en Dios Él me guiará, me sostendrá Anhelo más de ti Tu gloria quiero sentir Ayúdame Señor Quiero creer en mí Quiero disfrutar la vida Mi familia te ha lavado Mi hogar es de bendición Tu reina en mí Él me dio soberano Tus propósitos en mí Nadie los puede impedir Él es Jesús, mi amigo fiel En todo tiempo bueno es Él Sus promesas firmes son No tengo por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!